El Cirque du Soleil oferta sus entradas de forma engañosa. Son precios que se inflan al finalizar la compra. Y es que la empresa no incluye el 10% de IVA en las tarifas que aparecen en su web. Ni siquiera aclara que hay que sumarles el impuesto hasta que se finalizan el proceso de compra. Así que Facua ha denunciado al Cirque du Soleil ante el Ministerio de Consumo y otras cosas, por esta irregularidad y por otra que ya es un clásico en el mundo del espectáculo. Impedir el acceso con comida y bebida del exterior a fin de que los usuarios se vean forzados a abonar los elevadísimos importes de dentro del recinto. Hasta 4 euros cobran por una lata de 33 centilitros de agua. Sí, sí, una lata. Por lo visto también se vende el agua en lata. El personal llega al extremo de registrar los bolsos y mochilas del público a la entrada. La compañía canadiense tiene programadas decenas de actuaciones hasta mediados de noviembre en Sevilla y durante diciembre y enero en Madrid. Si espabilan, seguro que al Ministerio le da tiempo enviarles un requerimiento antes de que se larguen de España. Y esperemos que haya multa y que se produzca antes de que acabe 2025. Fíjate que poco pedimos.